Bienvenidos a Layin Daddy Kicks, yo soy Azarayel Camacho y el día de hoy les tengo un paquetazo que los va a regresar a esas mañanas de hot cakes y caricaturas. Una de las parejas más famosas de la televisión llega con bates, cuchillos, trampas para ratones y mucho más en este pack. En 1940 ya había comenzado la segunda guerra mundial. Manuel Ávila Camacho comenzaba su gobierno y nacía la refresquera Pascual en México. Fruta en su refresco. Regresando al tema, en 1940 fue transmitido el primer capítulo de una de las duplas más divertidas de las caricaturas, Tommy Jerry. Esta serie animada creada por William Hanna y Joseph Barbera, quienes son conocidos por dar vida a montones, de verdad, a montones de caricaturas. ¡Escuchan! Cumplió este 10 de febrero 80 años de ser creada. Y Reebok celebra este aniversario lanzando cuatro pares, de los cuales tres llegan a México, además de un montón de textil. El love-hate entre un gato y un ratón es muy normal en la naturaleza. Pero con el ingenio de directores y caricaturistas, la violencia, la acción y el drama no podían faltar en esta serie. Estos fueron elementos clave para hacer más entretenida y exitosa la serie de Jinx y Jasper. Nombres con los que la serie originalmente saldría al aire, pero que fueron cambiados rápidamente. En los primeros capítulos de la serie, Tom tenía una apariencia mucho más peluda. Y a esto creemos que hace referencia el primer par. Comenzando con este primer par, que es el Insta-Pump Fury, podemos observar dos tonalidades en la parte del open. La primera de ellas es toda la parte peludita, referente a Tom. Y la segunda son todos los canales de aire, que también están en un tono gris, un poquito distinto. En el frente de las bombas de aire, uno de los pares tiene la cara de Tom ya moribundo y el otro cuenta con la cara de Jerry. Además de esto, al lado de la bomba tenemos dos estrellas que hacen referencia al golpazo que seguramente se dio nuestro amigo gato. Se me pasaba a mencionar que en la parte de enfrente, además de los dos tonos grises, contamos con dos tonos limoncillo, que son los resortes para hacer el ajuste en la parte del empeño. Y en la parte del toe box tenemos detalles en color negro y suede en color crema. En la parte del collar encontramos dos pull tabs de la caricatura, donde dice Tom y Jerry en esta parte y en esta parte. Además de eso, en el interior tenemos un tono rosa que combina increíble. Y llegando a la parte del talón, en uno de los pares encontramos unas anovatopeyas, que son referencia a los golpes. Y en este que es el derecho encontramos un par de bates en cruz. Y por si esto fuera poco, encontramos a Tom con un chichón enorme en una de las plantillas y con una trampa para ratones en la otra. El segundo par está protagonizado por uno de los ratones más famosos de la televisión, Jerry, quien usualmente o casi siempre logra salirse con la suya en cada capítulo. Y comenzando con las plantillas, porque es el que conecta con la plantilla anterior, está Jerry dando el mazazo del chipote que le sale a Tom. Y en la otra podemos ver lo que podría ser la continuación del blueprint de la otra plantilla. El óper de este modelo evidentemente tiene el color de Jerry, además de tener un liner en color rosa que hace referencia a las orejas. Y una suela que yo creo o yo pienso que podrían ser las patitas del famosísimo rotondo. Uno de los detalles que más me gustó es en la lengüeta, en donde sale en un lado Tom y del otro lado Jerry. Además de esto, observamos también en el par algunos detalles que no sabemos a ciencia cierta que son, como estos stitches que tiene en los laterales. ¿Ustedes qué creen que sea? La suela, además de tener un detalle en transparencia, cuenta con un patrón de queso gruyere que es la perdición de cualquier ratón. Finalmente en el side panel podemos encontrar el logotipo de Tom y Jerry en un alto relieve como en caucho, bastante bonito que le da un detalle muy cool al par. Y al ser un club C-Revenge, encontramos en la parte interna del par el vector completo, a diferencia del par que sigue que no tiene las dos líneas internas. El tercer modelo conjuga a los dos personajes de la serie y como les mencionaba, este no cuenta con los vectores internos. Para mí este club sí, a pesar de tener un montón de detalles, es bastante sencillo, muy elegante y combina con todo. El lóper de este modelo cuenta un montón de historias a través del tiempo. Por ejemplo, la crema cuando desaparece Jerry, el hueso de Spike, algún yunque y alguna bomba. En el interior también podemos encontrar algunos detalles. Por ejemplo, está la plantilla en donde encontramos a Tom y a Jerry dándose la mano, además de tener en los laterales un patrón de Tom y Jerry en tonos verdes, al igual que en el exterior. Además de esto, parte de la colección es el textil, como esta sudadera amarilla, esta roja que tiene a Tom y Jerry y el vector en la misma imagen. Además de eso, tenemos dos playeras aquí para mostrarles a dónde viene Tom y Jerry por un lado y parte de la campaña por el otro. Y en la playera roja que tenemos por acá, tenemos el clásico logo de Tom y Jerry y el clasiquísimo Finn en la parte trasera. No se olviden que la colección sale este 15 de febrero. Tanto las playeras, las sudaderas y los pares salen en Soul, salen en Laces y salen en la página de Reebok. Síganos en todas nuestras redes sociales y estén pendientes porque vamos a estar regalando pases para Sneakertopia 2020, que es este 7 y 8 de marzo, donde va a haber conciertos, va a haber sneakers, va a haber arte, va a haber mucho más. Así que cuídense mucho, yo soy Azarael y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!